Desde la noche de este 21 de junio, la Catedral Metropolitana brilla con luz renovada. 104 focos LED repartidos en 7 postes permiten distinguir los detalles barrocos de la cara sur de este edificio histórico. Estamos eliminando cualquier intervención sobre elementos arquitectónicos. Entonces se trata de proyectar luz desde fuera. Esta es la fachada azul de la Catedral y es la primera intervenida. Sí hay proyectos para las fachadas oriente, poniente, la norte, incluso las cubiertas. Para los paseantes capitalinos era necesaria una nueva iluminación, aunque no todos coinciden en los gustos. Pues está muy padre, se ve muy bonito. Así ya podemos disfrutar de lo que contienen los retablos y el estilo que tiene la fachada. Noto que está más iluminado lo que son los retablos del medio. Ajá, el reloj y el campanario. La iluminación de Catedral era muy opaca, casi no se notaba, salvo que prendieran los edificios aledaños. Entonces así se veía algo gris. Me gustaba mucho cuando tenía las luces estas como amarillas que le daban otra, así como el palacio o en los otros edificios que te alumbran hacia arriba. Como que esa parte de las luces amarillas también como que se extraña. Gracias a la tecnología de los focos, estos podrán cambiar de color para futuros eventos. Gracias. 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 Gracias.